Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todas las noticias de este fin de semana. En actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la levantadora de pesas Aremi Fuentes consiguió la tercera medalla para nuestro país. También de bronce, después de levantar un peso de 108 kilogramos. Con esto se mantiene México en la parte final del medallero con las tres preseas que ha conseguido. Los que han tenido una mala semana fueron las dos selecciones mexicanas, quienes cayeron en las dos competencias en las que se encontraban en estos momentos. Primero, la selección mayor, que bajo el mando de Gerardo Martino, cayó en la final de la Copa de Oro ante Estados Unidos con marcador de 1 por 0. Este es uno de los fracasos más grandes en la era del argentino al frente del combinado nacional. Unos días después, también la selección sub-23, comandada por Jaime Lozano, cayó en el partido de semifinal ante el equipo de Brasil en tanda de penales. Sin embargo, todavía tiene posibilidades de pelear por la medalla de bronce, donde se estará enfrentando ante el equipo de caza, ante los japoneses, tratando de romper la maldición de los cuartos lugares, que ha acompañado a los atletas mexicanos durante Tokio 2020. Más uno. El Club León ganó su primer partido de este torneo Grita México Apertura 2021. Todo eso es el nombre del torneo. Después de vencer a los Xolos de Tijuana con marcador de dos goles por uno. Un gran partido que realizó en la cancha del Estadio León y donde pudo dominar a su rival. Con este resultado, Ariel Holland calma las críticas que se le habían hecho por el primer resultado ante los Tuzos del Pachuca, donde cayó por goleada. Y precisamente hablando del técnico de la fiera, Ariel Holland, esto fue lo que comentó posterior al encuentro. Bueno, primero estoy muy contento con el desempeño de todos mis futbolistas, los que les tocó jugar y los que entraron, que lo hicieron todos muy bien. Estoy contento también porque era importante ganar en casa, pero después hay que analizar también el contenido y entonces ahí también estoy contento porque el equipo tuvo posesión con verticalidad y creamos yo creo que entre ocho y diez situaciones de gol a lo largo del partido y me gustaron las dos maneras de crearlas. Primero cuando tuvimos que atacar desde el inicio del ataque y entrar a campo rival con el balón dominado y empezamos a a tener posesión, pero también con agresividad y con verticalidad. Y en el segundo tiempo, cuando nos fuimos cansando y tuvimos que hacer los cambios y tuvimos que reforzar en el medio campo, me gustó que los delanteros tuvieron actitud para contragolpear y esto es muy bueno para el equipo porque cuando somos atacados y podemos contrarrestar el ataque con buenos contragolpes, también creo que para el futuro eso va a ser muy importante. Así que me gustó el equipo en defensa de la pelota parada, me gustó también en ataque en la pelota parada, así que hubo varios aspectos del juego que fuimos mejorando. Yo creo que necesitamos tiempo, lo dije cuando nos tocó perder la primera fecha del campeonato y también lo digo ahora que nos tocó ganar y que a medida que vayamos creciendo como equipo, vamos a ir siendo cada vez más eficaces y creo que eso nos va a llevar a ser muy competitivos. Bueno, a ver, cuando uno habla del tiempo para ensamblar el equipo, primero habla de muchos futbolistas que jugaron pocos partidos en mucho tiempo. Fíjense que los futbolistas de la selección, que son muchos en el equipo, hay que ver desde los primeros días de mayo que el equipo terminó su torneo el año, el semestre pasado, cuántos minutos de fútbol hicieron todos esos futbolistas en sus distintas selecciones, ¿no? Amén de que los que fueron a la Copa América o los que están en la Copa de Oro, por ejemplo, en la Copa América tuvieron que respetar una burbuja que ni siquiera pudieron en 40 días ver a las familias. Y la cantidad de partidos y de minutos fútbol que jugó Jan, que jugó Ormeño, que jugó Tecillo, que jugó Mena, fueron todos diferentes, como la que juega Osby, como la que juega Cota. Entonces, tenemos que administrar primero ese grupo de futbolistas, o como la que jugó Colombato, que estuvo mucho tiempo de preparación en los Juegos Olímpicos y sumó dos partidos. Entonces, esto no es fácil de administrar y tampoco es fácil para ellos, porque el futbolista siente que si en tres meses, por ahí, no juegan muchos minutos fútbol, no se siente en la mejor condición física. Después, bueno, tenemos un grupo de futbolistas que también vino de otros equipos y que se tiene que ensamblar con los nuevos compañeros, más los que ya teníamos en el plantel. Entonces, amalgamar y ensamblar al equipo es una tarea que lleva y requiere un poquito de paciencia y por eso estoy muy contento, porque creo que hoy el equipo en el primer tiempo lo hizo muy bien. Con la salida del Chapo perdimos un poco de equilibrio futbolístico en la mitad de la cancha. Nos fuimos reacomodando y van a estar un poco cansados porque tuvimos que correr de más. El avión también. Hicimos un esfuerzo muy grande para sostener la intensidad del partido y creo que los cambios nos dieron aire, sobre todo contra golpe y podríamos haber definido el partido. Así que el balance, teniendo en cuenta todo lo que dije que al principio de la respuesta es altamente satisfactorio. Y sobre todo también porque hemos conseguido nuestro primer triunfo y en casa. Mi alegría es de compartirlo con los futbolistas, con el cuerpo técnico y que es una buena recompensa el esfuerzo que ellos están haciendo. Como todo inicio, cada uno tiene sus matices, cada uno tiene su forma, cada uno tiene sus metodologías y entonces hay que adaptarse también a eso, cosa que no dije en la respuesta anterior. Y yo valoro mucho el esfuerzo que están haciendo todos para tratar de adaptarse rápidamente a lo que el cuerpo técnico desea llevar adelante, siempre respetando las características de ellos, porque por eso yo estoy acá, porque me gusta cómo juegan y me gusta el equipo. Entonces, si no, no hubiera tomado este desafío, como lo dije en la primera conferencia de prensa. Así que valoro mucho la manera que el equipo lo hizo son los dos tiempos de manera distinta y claramente tenemos que crecer mucho como equipo, tenemos que seguir ajustando muchísimas cosas y eso nos va a llevar un tiempo y también que ellos se den el tiempo para ir poniéndose bien físicamente. Por esto que digo, porque pasó mucho tiempo y la base del equipo del semestre anterior y del anterior, bueno, tuvo pocos minutos de fútbol en esta etapa, ¿no? Entonces, estamos construyendo un equipo nuevo y tenemos que ser resilientes y lo fuimos y nos estamos... a través de todo el esfuerzo que ellos están haciendo, los futbolistas, estamos empezando a ser un equipo que cada vez va a ser más competitivo. Con respecto al Chapo, Dios quiera que no sea nada grave, le sintió una molestia en ese último golpe hacia el final del primer tiempo, en los últimos minutos, y en el aductor, así que eso lo dirá Valentín, el doctor, Valentín Villa, cuando haga los estudios y bueno, él se sentía un poco mejor cuando terminó el partido porque estuvo con hielo en el banco de suplentes ahí mirando el segundo tiempo y esperemos que lo tengamos rápido porque es muy importante para nosotros. El Maratón León será presencial en su edición 2021, así anunciaron las autoridades de la Comude de León. Estará limitado a solamente 3.000 participantes quienes estarán corriendo con todas las medidas de salud que se tienen establecidas por la Secretaría para poder estar en esta carrera. Los corredores deberán portar cubrebocas y también recibirán gel antibacterial. La distancia que debe existir entre cada competidor será de 1.5 metros durante el recorrido. También se recomienda que cada corredor lleve su propia hidratación, aunque habrá algunos puestos también durante la carrera. Estas fueron las palabras de Roberto Elías en el momento en el que hace el anuncio de que el Maratón será presencial. Realmente este anuncio del Maratón León Guiar 2021 en su versión presencial se debe prácticamente a los resultados de esta prueba piloto que tuvimos el día 20 de junio, el día del padre, y que fue una conjunción de esfuerzos de los comités organizadores de las carreras atléticas, evidentemente de la asociación, evidentemente de la dirección de riesgos sanitarios, que nos dieron la oportunidad de hacer esta prueba piloto, y también nosotros como Comude involucrándonos en esta logística. Un gran resultado, sobre todo yo quiero destacar la participación y la conciencia de los corredores, porque fue muy sencillo el poderlos organizar de acuerdo a esta conciencia que ya tienen cada uno de ellos de la utilización de cubrebocas, de la sana distancia, y evidentemente de todas las indicaciones nuevas con las cuales estábamos ya involucrados en lo que es una carrera atlética modificada, digámoslo así, pero con gran participación y gran conciencia de todos ellos, que es lo que nos hace ahora transmitir estos resultados a la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado, y con el análisis que hacen de nuestra propuesta del protocolo, nos autorizan a llevar a cabo este evento presencial del Maratón León Guiá, el día 26 de septiembre. Los bravos de León buscan el milagro. Tras vencer a los guerreros de Oaxaca por barrida, ahora reciben a los rieleros de Aguascalientes en los últimos tres partidos de la temporada regular. Los leoneses necesitan barrer a sus rivales y vecinos de Aguascalientes, y también necesitan derrotas de los pericos del Puebla para poder acceder a la zona de playoffs. Pues toda la actividad de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos y también del Club León la tenemos aquí en zonafranca.mx. Los esperamos la próxima semana.